El trabajo dignifica al hombre, por eso en Génesis Dios le dijo al hombre, te doy un pedazo de tierra para que la trabajes. Desde Génesis en la Biblia estamos siendo reconocidos como trabajadores y trabajadoras. Tal como lo menciona la maestra Lea Escoto, secretaria general del Sindicato de Profesionales Docentes, el trabajo también da la posibilidad a hombres y mujeres a lograr sus sueños, alcanzar sus metas y objetivos de vida personal y familiar. La familia se ha beneficiado muchísimo porque vivimos mejor, ya que la universidad nos da muchos beneficios. Entonces nosotros también lo logramos. Agradecido con el trabajo invaluable de su personal, la UNA realizó un acto cultural en conmemoración al Día Internacional de los Trabajadores, en el que las autoridades entregaron reconocimientos a compañeros que tienen antigüedad entre 20, 25, 30 y 35 años. Algunos muy emotivos nos comentan cómo se sienten en formar parte de la familia UNA en todos estos años. ¿Qué significan estos 25 años que usted ha estado aquí en la UNA? Ha sido parte de la parte de mi vida, de mi familia. Es muy emotivo. Y bueno, ha sido lo mejor que ha pasado en mi vida. Todos los momentos que he vivido aquí han sido muy buenos, gracias a Dios. Al igual que Ronaldo Aguirre, también doña Cornelia Palacios es parte de los 125 trabajadores de la UNA que tienen más de 20 años de laborar para esta institución. Ella con una sonrisa expresiva en su rostro y con los ojos entre lágrimas, nos cuenta que sus 35 años de laborar en la universidad han sido llenos de lucha, pero sobre todo de oportunidades y aprendizajes. Aquí comparto con todos mis compañeros de trabajo y en mi casa solo llego a dormir. Entonces esta es mi segunda casa, donde yo aquí cuando entré en 1982, había los estudios de la educación de adultos. Ahí yo aprendí a leer y a escribir más. Se considera que la UNA es una institución que respeta y vela por los derechos laborales, haciendo honor a la lucha del 1 de mayo de 1886, donde un grupo de trabajadores fueron ejecutados por exigir su derecho a una jornada laboral digna. En nuestra universidad tenemos buenas condiciones de vida. Para nosotros, en nuestros puestos de trabajo y buenas condiciones socioeconómicas que nos permiten que nuestra familia esté en una mejor condición también. Una institución de muchas oportunidades, porque estando ya dentro de la universidad uno puede llegar todavía más alto. Ves, con la ayuda del señor, todo se puede lograr. Aquí se retribuye y reconoce el esfuerzo y servicio de sus trabajadores, aún aquellos que se jubilan. Producto del trabajo conjunto de nuestros gremios y las instituciones, porque trabajamos de la mano. Cada quien con su propia identidad, cada quien de su propia lógica, pero objetivo común. O sea, no solamente es un diploma, es que también se hace un complemento de salario cuando se jubila, para quien tiene ya más de 20 años de trabajo continuo en esta universidad. Eso es importantísimo destacarlo y un esfuerzo, y es también el producto de la existencia de esta institución. Se evidencia el reconocimiento que realiza la institución a sus trabajadores. El tiempo que tiene cada uno de ellos demuestra la estabilidad y bienestar laboral. ¡Suscríbete al canal!